Ricardo, me imagino la emoción, ¿no? Sí, sí. La verdad que estoy contento, somos tres de la familia y estoy re contento porque agradecer todo lo que me han dado porque yo no aguantaba más. Estoy pagando 3.000 pesos de alquiler, se me iba a 3.500 y yo tengo un sueldo digno, así que con esto es un regalo. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo, mi señora y un nene tenemos. ¿Hace mucho tiempo te ves anotado? Mi señora hace 20 años está anotada. 20 años. ¿Y cómo fue el momento en el cual recibieron ustedes la llamada diciendo que una de las casas iban a ser para ustedes? Yo estaba trabajando, trabajé en una empresa y estaba trabajando y justo estaba escuchando la radio cuando dió el nombre de mi señora, una alegría enorme. Dije, no pago, me alquiler. Y bueno, así fue. Y hoy el momento exacto en el cual le entregan la llave. Me entregan la llave y ayer se me terminó el contrato del alquiler. Tenía que pagar 3.500 y digo, mi señora, bueno, justo nos llaman ayer justo. Así que estoy agradecido de todo lo que me han dado y bueno, no tengo palabras de agradecimiento de todo lo que me han dado. ¿Ya sabés cuál de las casas va a ser la tuya? Sí, ya sé, ya sé. ¿Estuviste recorriendo? Estuve recorriendo, muy linda, la verdad que muy completita están. O sea que de un momento a otro ya van a estar adentro, ¿no? Sí, tengo que esperar que lo den la luz y el gas y ya me meto allí. ¿Cuánto hace que te habías anotado? Casi 5 años. ¿Y cómo fue el momento en el cual te dijeron, una de estas casas va a ser para vos? Sí, la familia entera emocionada, llorando obviamente. ¿Cómo está compuesta tu familia? Uy, somos un montón porque estábamos viviendo en la casa de mi mamá, así que nada. ¿Tenés hijos? Una alegría para todos. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada. Es la llave en mano, te veo. Sí. ¿Y te dijeron cuál va a ser la tuya? Sí, sí, ahora la vamos a ir a ver. ¿Todavía no la recorriste, nada? No, 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 todavía no. ¿Tenés todos los elementos en la mano que te entregaron? Sí, están todos colocados, así que solo me entregaron, ¿ves? Nada. ¿La grifería? Sí, pero la grifería está toda colocada, lo que me entregaron es lo portátil, lo que se pone arriba, nada más. Claro. Así que gracias a Dios veía que otras personas por ahí le faltaba colocar y se lo entregaban completo al kit. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que no. Claro, o sea que la casa que vas a habitar ahora en los próximos días está completa, terminada. Exacto, exacto. ¿Y sabés más o menos cuándo te podés mudar ya? No, pero calculo que ya corriendo urgente, lo más pronto posible, para ayer.